Hola, buenas a todos y bienvenidos a muchísimos logotipos que voy a saltar XCOM 2, War of the Chosen, que han decidido no traducir el subtítulo, así que lo pronunciaré de la peor forma posible todas las veces que sea posible XCOM básicamente, de nuevo, una vez más, y puede que nos lleve un año, dos años, terminar una campaña del juego, quién sabe A lo mejor hacemos tres meses a mitad de la serie sin hacer absolutamente nada de ello, probablemente A ver, para empezar, la campaña de Long War 2 que teníamos hasta ahora queda en pausa Entre comillas, técnicamente creo que puedo volver a ella Porque de la forma que han hecho XCOM 2, la expansión esta de War of the Chosen, básicamente, es que hay dos Es un mismo lanzador, pero cuando lanzas el juego tienes una pantalla que te da a elegir si quieres lanzar el juego original o la expansión Así que el juego original se supone que está por otra parte y tiene su propia lista de mods para cargar Aunque al saber cómo funciona, no he vuelto a probar el juego original desde que ha salido la expansión Me lo he pasado ya por mi cuenta, como generalmente, por eso y por otras excusas más banales Empezamos siempre las cosas mucho más tarde, pero me lo he pasado por mi cuenta en Comandante Pero hay una cosa que vamos a hacer Y va a ser porque jugarlo en Comandante me ha dado mucho asco en muchas ocasiones Aunque me lo he pasado por completo Vamos a jugarlo en veterano de nuevo Vamos a volver a hacer la del cobarde y vamos a jugar en dificultad Normalita Y... Aunque técnicamente me lo he pasado en Comandante No me acordaba de la mecánica Como... Dejé de jugar a XCOM 2 cuando salió Long War Y jugué nada más que a Long War A montones Con el mod este que te dice los porcentajes de verdad de las cosas Estoy acostumbrado a ver Que los porcentajes de disparar a la gente sean Los porcentajes de verdad de disparar a la gente Y en Comandante recordé que XCOM 2 lo que hace es que te dice ¡Uy! 85% Además 85% es el número mágico ¡Fallo! 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 Y digo, esto no es 85% Durante toda la campaña en Comandante he fallado Prácticamente la mitad de los 85% Así que no me salen las cuentas Pero creo que además estaba confirmado Que el juego literalmente El porcentaje que te dice es mentira Con lo cual lo detesto muchísimo Pero... Lo que vamos a hacer Voy a jugar una campaña en veterano Donde veremos la historia Nos centraremos en la historia Incluso voy a activar el tutorial ¡Ja ja ja! Madre mía El tutorial me cae mal La misión es la misma que en XCOM 2 normal Pero para quien llegue Al... Enemy Within Iba a decir Madre mía A... World of the Chosen Y no haya visto la serie original Ni sepa XCOM 2 normal Como funciona Como la... El problema del tutorial es que tiene historia Podrían haber metido que sin hacer tutorial También tuviera historia la partida Pero no Vamos a hacer el tutorial A estas alturas de la película Pero sí Para quien llegue por primera vez Pero vamos He jugado a Enemy Unknown Enemy Within XCOM 2 normal Long War Muchas cosas Así que hacer el tutorial no tiene casi sentido Pero si reducir consejos Lo voy a poner también Aunque va a dar igual Si han metido una cosa en la expansión Es... Diálogos a casco porro Y estaréis diciendo ¿No te parece irónico que te quejes de los diálogos a casco porro? Cuando llevas no sé cuántos minutos hablando Y no ha empezado la partida Pues efectivamente y sí Pero da igual Cosas que han metido nuevas Y esto mola Vista de opciones avanzadas Han... Se han inspirado en muchos mods A la hora de hacer War of the Chosen Y han cogido cosas que me gustan Cosas que están bastante bien Y aprovechan un poco más la temática de la resistencia Cosa que no utilizaban en XCOM 2 Prácticamente nunca Pero sobre todo algunas cosas que la gente pedía como Oye Duplica los tiempos de la misión Porque Algunos tiempos de misión son ridículos O Duplica la duración del proyecto Avatar Gracias sí Porque perder por el proyecto Avatar es lo peor Te obliga a muchas cosas que no Y... Prefiero tomármelo con calma Como ya estaréis comprobando Así que eso Estamos en live stream por cierto Y todo eso Pero no creo que tenga ninguna relevancia Tampoco las decisiones del... Tampoco el chat va a tener mucha relevancia En ninguna decisión que hagamos ni nada Pero bueno También se propone explosivos de precisión Que es una cosa que está bien El daño de las granadas se reduce desde el centro de la explosión Como en Long War básicamente Esto está basado en Long War Y esto son cosas Aunque esta sí que es interesante Si quiere cargar otra vez Ataque Beta Que no sé por qué el nombre Pero La vida de todas las unidades aumenta La de tus soldados Y la de los enemigos Así un poco los porcentajes Cabrones Injustos No resultan en una muerte automática De alguno de tus soldados Así que No está mal por lo menos Pero No lo voy a activar Lo voy a dejar estándar Total Siempre mola que muera la gente de forma aleatoria Para eso estamos Y esto son cosas que ya veremos Horizontes sombríos Como lo que tenía Long War 2 Los efectos de todos Los eventos oscuros son permanentes Con lo cual es una guarrada Porque aquí tienes que elegir uno E ignorar otros O sea que Esto es una auténtica guarrada Y a saber si algún día Lo llego a habilitar Pero bueno Sí Opciones extra Como segunda oleada Pero no del todo Por suerte ya tenemos Hay mods ya Que te activan opciones De segunda oleada Que siempre molan Como niebla roja Y esas cosas Pero bueno Lo que quería decir con todo esto Vamos a hacer una serie Esta En veterano Normalito Tranquilos De relax Tardando Tardando Puede que meses O años Ya digo En hacer esta serie Pero viendo la historia Y eso centrándonos en la historia Historia tiene algo más Que XCOM 2 original Pero tampoco Mucha Mucha más Y luego Una serie con mods A casco porro Si sale El mod Que definitivamente Están trabajando en ello Los de Pabonis Que son los que han hecho Long War 2 Y Long War original Pero bueno Porque están trabajando en algo Están haciendo un mod Eso es seguro Lo que todavía no se sabe Es el que Ni como va a ser Para War of the Chosen Cuando salga A lo mejor activamos eso Pero si no Siempre activaremos Los típicos mods Un mejor advent Y cosas por el estilo Que cambian un poco el juego Y a lo mejor Lo hago en comandante O incluso en leyenda Nada más que Para echarnos unas risas Pero Y muerte y destrucción Pero esto va a ser Estándar Lo más estándar posible Excepto Nada más que por comodidad Quitar Tiempos de misiones Y esas cosas Y el proyecto avatar Que a nadie A mi no me gusta particularmente El proyecto avatar Pero a cada cual Con lo suyo Prefiero perder Porque mueran Todos mis soldados De formas ridículas Que siempre mola más Pero bueno El proyecto avatar Quitao Lo prefiero así Bueno no quitao Es el doble de duración Pero no así Es prácticamente Es irrelevante El avatar A esas alturas Pero bueno Vamos a empezar Y todo estándar Ni siquiera va a haber soldados Importados de otras partidas Ni nada Todo estándar Porque así es como Se crean las leyendas Si no hubiera sido por Coger soldados aleatorios Al principio No tendríamos A El Mundo Blanco Ni a B Ni a Andersen y Pedersen O en X con 2 O a la otra Pedersen La hija Que le gustaban mucho Los pantalones cortos O a Konig Que podía Igual que en Men in Black Podía correr más rápido Que los alienígenas Y nadie sabía muy bien Como O a Okamoto Y esas cosas Que odiaba A los A los alienígenas Estos Con tentáculos Que le gustaba Agarrar por detrás A la gente Que siempre molaba Y todas esas cosas Así que Puede que se cree Alguna leyenda nueva Quién sabe Pero ahora ya Si definitivamente Vamos a ello Esto Ah bueno Como te voy a activar El tutorial Ni siquiera me dejan Desactivar esto Hay una opción Aquí Bueno Perdidos y Abandonados Es una misión de historia Igual que lo eran El nido De no sé cuántos Y las torres perdidas De los otros DLC Que han salido Con anterioridad Pero War of the Chosen Te da la opción De si Hacer esas misiones También de historia Como cuando Consigues al Que ya lo hemos visto Al robot este Al Spark O como cuando Aparecen las Los alienígenas nuevos Pero como Por ejemplo Los alienígenas nuevos Están un poco Descompensados En algunas Misiones Aquí Los han Integrado Los antiguos DLCs De otra forma Aunque puedes Desactivarlo Y activarlos Como eran Originalmente Y ya está Pero por defecto Lo voy a dejar Como es War of the Chosen Pero se pierde Un poco de historia No haces la misión De ir a por el Spark Y no haces la misión De ir a ver Al rey Serpiente Como se quisiera Llamar Que no me acuerdo El nombre Ahora mismo De las serpientes Por algún motivo Se me ha olvidado Pero bueno X con 2 War of the Chosen De la forma Más estándar Prácticamente posible En modo BB Definitivamente De nuevo Pero vamos a ello El live stream No creo Ah bueno Va a haber historia Vamos a dejar la historia Aunque ya lo hemos visto 100 veces Pero para quien no Este video es nuevo Entramos Pero no sé Por cuánto tiempo ¿Ve esto? Hay demasiada seguridad Incluso para Advent No es una clínica De terapia genética normal Decían la verdad O nos están tendiendo Una trampa Una trampa muy obvia Necesitaríamos un ejército Para entrar ahí Ahora mismo Tengo una idea Mejor Outrider Aquí jefe central Adelante Arte Recuerda a todos los ciudadanos Que hizo que te quedas Para vuestra protección Los ciudadanos De una excepción particular Ejese Dirías la luz Al pacificador Arte De más De más Para revisa ¿Vale? Acce Recuerda a todos los ciudadanos Que hizo que te quedas Para vuestra protección Los ciudadanos De una excepción particular Y Desirías Dirías la luz Pero si ahora nos meten tanta prisa, es normal que sucedan errores. ¡No fue culpa nuestra! ¡Por favor! Esto es innecesario. Haré lo que me dice. Solo necesito más tiempo. ¿Has dicho algo? Eres uno de esos. Tienes que competirlo. No tuve elección. Outrader, informe. Mucho más alto que suena la voz. Es ridículo. Así que... existes. Outrader a Avenger, tengo confirmación visual. ¿Estás segura? Los segadores siempre están seguros. Lo tendré en cuenta. Cobra sus huellas y salga de ahí. No deben saber que hemos estado aquí. Todavía. Entendido. Ahora empieza la auténtica guerra. Te encanta. Este vídeo me mola que aparece aunque no tengas activado el tutorial y no tiene sentido si no haces el tutorial. La emoción aumenta a medida que los centros urbanos de todo el mundo preparan el vigésimo aniversario del Día de la Unificación. Los miles de personas se congregan en el lugar del gran acuerdo para conmemorar la formación de la coalición ADVENT. Tal y como prometieron a la humanidad, a finales del año que viene abrirán 12 clínicas genéticas en ciudades seleccionadas. El intento de ataque por grupos radicales no ha afectado a las operaciones que se realizan en las nuevas instalaciones de París. En respuesta a la intrusión no provocada en la víspera de nuestra celebración más amada, el portavoz ha hecho declaraciones. Un pequeño grupo de disidentes repitiendo los errores del viejo mundo. Atacó mientras homenajeábamos a un salvador que siempre nos ha ofrecido amistad y compasión. Sin embargo, estas acciones nunca romperán el vínculo que hay entre la humanidad con los ancianos. Las fuerzas pacificadoras han arrestado de forma preventiva a varios colaboracionistas conocidos. ADVENT garantiza a todos los ciudadanos que las celebraciones de hoy proseguirán según lo previsto. Perfecto. Aproximándome a la posición. Tenía razón. Está claro que hoy están muy ocupados. Dente de la posición. Acá la posición en el P. Clip de la vida. Y deprimente de la posición en el P. Seguirá a la posición en el P. Oeste del P. Alcanza a la posición en el P. Y alcanza de los préstations. La posición en el P. Son de 2. El P. Primero. Acá la posición en el P. Corte. Corte. Ahora. Señal recibida. Alto y claro. Vale, reventador. Su turno. Vale. Dos pequeños problemas que me acabo de dar cuenta y voy a solucionar ahora mismo. En cuanto me tome el control del juego. Sí, sí, sí. Van a hablar un montón ahora, ¿verdad? Lo primero es lo primero. Tienen que ocultarse. Pónganse a cubierto cerca de ese muro bajo. Entendido. Allá voy. Me encanta que pongan borrosa a Sen cuando ya la hemos visto en la preintroducción. Han añadido un vídeo nuevo, pero tengo que hacer una cosa rápidamente. Es el primer live stream. Algo tiene que salir mal. Con un poco de suerte esto será lo único. Pero me he dado cuenta de que el volumen está mal. Porque... ¿Dónde está? Lo puedo solucionar en el vídeo que se suba a YouTube. Así que eso en YouTube no se verá, pero en el live stream sí que se está oyendo muy flojo. Porque generalmente bajo yo el más el volumen cuando estoy jugando por mi cuenta porque spamean la misma frase una y otra vez. Vamos a ponerlo en un nivel más razonable. Pero en YouTube la mezcla la puedo controlar cada cosa por su cuenta, así que el volumen estará nivelado. Pero vamos a ponerlo bien para el live stream. Y el framerate se estaba yendo un poco de varetas. Y debería estar solucionado ahora también. Espero que sí. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora definitivamente es la buena y todo va a ir bien probablemente. Uh, a ver si hablan y se ve si el volumen está un poco mejor. Pero tenemos que hacer el tutorial. ¿Tutorial? La gente se puede mover y esas cosas. En posición, pero estoy expuesto. Es mejor que nada, pero intenta encontrar una posición más segura más adelante. Parece que hay cobertura completa más adelante. Voy. Oh no, estoy expuesto. Cobertura parcial. Sin embargo, en la mitad de los mapas da gracia si te encuentras una cobertura parcial a la altura que pueden correr la gente. Reventador 2. No se aleje de Reventador 1. Espero que el framerate vaya mejor ahora. Espero que sí. Pero hay que seguir los pasos. Y esto es lo que... Se suponía que hoy habría poca seguridad. ¿Sabes cuándo había poca seguridad? Cuando se coló la tía esta que se hace invisible. Ocúltense hasta que esté todo listo. Solo tenemos una oportunidad. Ese día había poca seguridad. Que es lo que no tiene sentido. Han metido una preintroducción al juego. En la que se ve a una de las clases nuevas. Porque War of the Chosen mete clases nuevas que mola. Está bien. Está chulo. Están un poco chetas, pero está chulo. Y... Se infiltra. Mata a un soldado. Noquea a uno de los científicos. Que se parecía misteriosamente a jefe central. No se sabe muy bien por qué. Tiene acceso libre a... El comandante. Y dice... ¡Ah! No lo cojo. ¿Por qué no? Y sin embargo tenemos que venir aquí con dos mamarrachos nada más. Que ya me dirás por qué enviamos nada más que a dos. Esa es otra. No me extraña que en todo el tiempo el comandante no ha estado en servicio de activos esteliando parda. Y no hayan conseguido hacer nada a la resistencia. Si es que no tiene sentido las decisiones que toma el jefe central a veces. No se acerquen demasiado. Les verán sin duda y perderemos nuestra ventaja. Que sí, que sí. El tutorial ya lo hemos visto, pero bueno. No estoy leyendo las indicaciones, pero como el que voy a jugar es... Yo no creo que tenga mucha importancia. Con el factor sorpresa. Esperemos que sea suficiente. Seguro que enviamos eso a una persona, sí. No. Esto no ha terminado aún. Debemos acabar con los soldados restantes. No. Esto es una de las cosas que peor me cae. De King Kong 2 normal. Tenemos que acabar con los soldados restantes. ¿Por qué exactamente? Dominan la tierra. Hay millones de advent. Probablemente. Cientos de miles a lo menos. Me dice que dispare sin moverme. Pues vale. Que flanquear, ni que flanquear. El tutorial te enseña cómo hacer las misiones mal. Es lo que más me gusta de Long War 2. Que la mayoría de las misiones... ¿Qué? Matar a todos los enemigos. Sal de ahí. Y a tomar por saco. Tendrás que aguantar un par de turnos. Pero qué demonios matar a todos. ¿Para qué? ¿Qué tal si no vamos a esa cobertura parcial de mierda y buscáramos una cobertura completa y a lo mejor flanqueáramos a la gente en lugar de no flanquear absolutamente a nadie? Y granadas. Granadas a casco porro. Y llevar a cuatro va a ser posible. Uh, cosas. Ah, es verdad. Si es el tutorial, joder. Seguís llevando la cuenta, ¿no? Me estoy mecenando. No escapará tan fácilmente. Eso sí que pasa, sin embargo, en el juego normal. Que te matan de una. Maldición. No pueden arriesgarse tanto. Vigilen los flancos. ¿Queréis hacerlo por las malas? Muy bien. Si te ponen el modificador de que los soldados tienen más vida. Eso ocurre también en el tutorial. Te matan de una injustamente. Claro, aprovecha la ventaja antes de que le rodeen. A ver si te gusta esto. Se está... Va a ser disparado antes y ya está. Jefe central, te gusta lear la parda. Es lo que quiero decir con todo esto. Jefe central, al habla. Llega tarde. ¿Qué ha estado haciendo ahí abajo? Admirando las vistas. ¿Qué demonios son esas cosas? Somos nosotros. O al menos solían serlo. Soldados híbridos humanos. El premio de adven a la obediencia y el servicio. Todos hemos oído los rumores. Nunca creí que fueran ciertos. Nadie quería creerlo. Pero si encontramos lo que estamos buscando, le prometo que eso cambiará. Vámonos. Lleváis 20 años. Un transporte de adven se aproxima a su posición. Ya lo habéis oído. Cubrite el flanco izquierdo. Lleváis 20 años. Sin el comandante. ¿Y nunca habíais matado a uno de esos para verles la cara? Mira, no me he dado cuenta de ese detalle hasta ahora. Madre mía. Odio la cámara en 90 grados cada vez. Mods. No puedo esperar a poder hacer las cosas con mods. Pero esto será todo sin mods. La entrada principal está despejada. Debemos avanzar hacia el paquete. Vamos. Menas 3, le toca. Un momento. Deberían comprobar ese cadáver por si tiene equipo recuperable. Necesitamos todo lo que podamos conseguir. Pero muévanse deprisa. Se rumorea que el equipamiento de Adven se autodestruye. Quedarse en guardia tampoco estaría mal, pero bueno. Esta partida se da nada más que para ver los DLCs. La parte buena como, y esto sí que me encanta, han metido un botón en el lanzador del juego ahora para desactivar todos los mods. Así que aunque meta un montón de mods así súper bizarros, el juego conserva la configuración estándar siempre para poder hacer una partida. Aunque yo pruebe mods, mientras esté jugando a esta campaña no se fastidie la campaña. Como nos pasó un poco con Longward 2, que había mods que no se terminaron de desactivar y era todo muy raro. Y había bugs varios por ello. Por lo menos la campaña estándar sabemos que va a funcionar bien. La limitación es que no voy a poder poner en esta serie ningún mod en absoluto. Ni siquiera el típico de evacuar a todos a la vez. Ni cosas... ¡Vale! Eso es nuevo. ¡Balas teletransportadoras! Mala idea. ¿Sabes lo que le pasa a los héroes, verdad? Creo que sí, porque ya hemos visto el tutorial mil veces, pero bueno. Así que la única limitación no puedo poner ningún mod en absoluto, pero... Pero bueno. Por lo menos la campaña irá... Funcionar... Funcionará. Se supone. Y no lo quiero decir muy alta porque es X con 2 y quién sabe la que se puede liar eventualmente. Y a lo mejor se corrompe la partida o algo, quién sabe. No puedo poder atravesar los protocolos de seguridad de la puerta sin problema. Nunca pensaron que nadie llegaría tan lejos. Salvo cuando ya llegó tan lejos... La tía del vídeo de antes, pero ignoremos ese detalle. Tendrían que haber cambiado este tutorial. A lo mejor tendrían que haber hecho un tutorial de infiltrarse con la infiltrada esta. Y mostrar las mecánicas nuevas de las nuevas clases o algo para ello. Hubiera estado chulo. En lugar de que el mismo tutorial. Porque lo que sí que no tiene sentido es que si no activas el tutorial... Esta parte de la historia te la comes. Y digo... En la expansión podéis haber buscado una solución a este fallo de guión, ¿no? Porque... Esta parte de la historia está chula. Rescatar al comandante y eso. Pero si no haces el tutorial... Esta parte ni la ves. Este es el lugar. ¿Estás seguro? En lugar de eso bombardeas una estatua. Sí. Que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Si pudiera verlo mejor, quizá... La próxima vez. Mecánica de llevar unidades. La parte... Lo bueno es que como tutorial es efectivo. Te enseña muchas de las mecánicas del juego, pero... La red de seguridad de Advent acaba de encenderse. Firebrand está cerca para evacuarlos. Pero es ahora o nunca, jefe central. Entendido. Avanzamos. Así ya te daño. ¿Para qué quedarse cortos? No. Jefe central. Reventador 1 ha caído. Tienen que salir de ahí. Necesitamos otra salida. Ya. Pero bueno, ahora explicaré las diferencias. Entre el juego normal y la expansión. O algunas de ellas, según vayan saliendo. Mientras... El tutorial también lo pueden... No sé, lo pueden recambiar un poco. Estaría bien. Renquea, jefe central. Se tuvo que hacer el leve. Reventador 1. Estaba claro que iba a morir. Molaría que hubiera metido más historia de este estilo. Integrada con el juego de alguna forma. Pulsa bla 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 para llamar a la cosa de llamar. Me encanta que te enseñe a usar... La mecánica esta de evacuación y prácticamente en el juego no tienes que usarla nunca. Han metido un tipo de... No. Ya existía el tipo de misión donde tienes que usarla, pero... Prácticamente en este juego no tienes que evacuar nunca. Si evacuas es básicamente rendirte y has perdido. Iba a dejar ahora la unidad. Creo que eso cambiaría la historia bastante. No, vámonos. No, no, no. Ni tapicaciones. No,loo. Ni tapó. también digo, podríamos haber evitado las muertes de dos inocentes si solamente hubiéramos dejado que ejercieran al y oeste al comandante la tía esta de la rebelión que se infiltra, segadores creo que se llaman, la segadora esta hubiera sido mejor como idea pero bueno con cuidado nos enfrentamos a posibles décadas de atrofia ojalá tuviéramos más tiempo estoy de acuerdo pero ahora mismo corremos el riesgo de perder al paciente si no comenzamos la extracción de inmediato estamos listos bien, manos a la obra asombroso igual que hace 20 años por entonces aún lo llamábamos guerra no sabíamos lo que se avecinaba respuesta del córtex cerebral bien preparando intrusión craneal he conseguido identificar la conexión preparando la incisión final se echa de menos a los hombres delgado eso es normal estos implantes no se diseñaron para ser retirados nos arriesgamos no tenemos un plan B háganlo sin señal sin señal sin señal respuesta pupilar normal constantes estables procedimiento terminado sabía que haría falta más que eso para acabar con usted bienvenido de nuevo comandante me alegra ver que ha despertado no envidio el dolor de cabeza que debe de tener aunque el trabajo del doctor Tygan ha sido impecable nadie había intentado algo así antes con calma aún no sabemos del todo lo que le han hecho ese chip estaba incrustado en su cráneo muchos soldados murieron durante su búsqueda casi perdí la esperanza de que estuviera ahí fuera actué en cuanto recibí esos datos no sé qué recordará pero han cambiado muchas cosas hice todo lo que pude pero los últimos 20 años han sido duros en usted si desea ponerse al día Shen le ha dejado el archivo en su terminal en caso contrario le aconsejo que vaya a ver al doctor Tygan hay cosas que debería saber él se las explicará mejor que yo es un placer tenerle de vuelta comandante esta parte de la historia mola es una lástima que no esté si no divas el tutorial a ti sí que no te echaba de menos voz robótica que me diga que me dice que haga cosas pero sí he hecho el tutorial nada más que por esto pero es una auténtica lástima que no integren que la primera misión sea rescatar al comandante en modo libre y ya está incluso a lo mejor poder utilizar a jefe central en la primera misión esa yo que sé porque una introducción mejor que si no haces el tutorial la única parte buena que han metido en War of the Chosen que es una de las diferencias es que la misión de si no haces el tutorial ahora pueden ser dos misiones distintas o bien bombardear como siempre una estatua de forma aleatoria que no sé muy bien a cuento de qué viene o bombardear el el stand este el 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 escenario donde da los discursos el comandante al arsenal sí sí al arsenal voy enseguida la especie de hombre delgado este Steve Jobs alienígena que da las charlas de Advent pero bueno vamos a continuar con las cosas de continuar impresionante ¿verdad? capaz de generar un inmenso poder pero inofensivo para la vida humana ojalá pudiéramos decir lo mismo del resto de la tecnología alienígena comandante doctor Richard Tygan científico jefe soy el responsable de todas las investigaciones así como del procedimiento al que se le sometió recientemente sea bienvenido a mi laboratorio no sé qué le habrá contado el jefe central pero hallamos algo cuando le sacamos del traje de estasis alienígena un dispositivo implantado directamente en su lóbulo occipital si tuviera acceso al equipo del que disponía en adven ya conocería la naturaleza precisa de su función sin embargo con el tiempo suficiente y por supuesto con su aprobación comandante le aseguro que la descubriré lo que saca a colación otro punto aunque hay aspectos ciertamente impresionantes en esta instalación soy un solo hombre si me proporcionara personal y recursos adicionales podría aumentar de forma considerable el ritmo de nuestra investigación hasta pronto comandante cuando diga comandante comenzaré a investigar el chip de adven para tratar de esclarecer su función si no haces el tutorial este es el primer vídeo que ves y no tiene nada sentido sobre todo si eres una persona que no hace tutoriales nunca y ya está es raro que hayan metido historia en el tutorial obligatoria pero si me obligan a hacer la biotecnología alienígena esto por mi cuenta no lo haría ni de coña lo primero haría armas modulares pero me obligan una cosa que han metido en War of the Chosen va a haber muchos más diálogos en la parte de aquí arriba a la derecha va a ser ridículo pero bueno quien es esta tía y por qué es tan importante supuestamente en la historia porque siempre que haces el tutorial esta tía es la que sobrevive es nuestro Félix Ruiz y siempre se vuelve comando es lo curioso nunca se ha vuelto otra clase en las veces que he jugado al tutorial sí 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 fantástico por ahora seguiré las indicaciones chen cuando lo tengamos será la primera en saberlo detección detectada presencia no autorizada comandante deme un segundo ejecución de protocolo echelon atención intercambio de mando senior detectado me habría gustado que fuera un poco más ceremonioso pero tenemos algo una célula de la resistencia local ha localizado el convertidor híbrido de potencia magnética que Shen quería que encontráramos han rastreado el dispositivo hasta un convoy de Adden cercano y tratan de hacerse con él si recuperamos este convertidor quizá logremos poner en marcha este lugar y darles a los alienígenas una guerra de verdad para María un pelotón está listo para salir a su señal comandante solo de la orden y eso también es parte del tutorial esta segunda misión no la tienes que hacer si haces no puedo cambiar a los soldados que llevo me obligan a llevar a estos cuatro bueno que le vamos a hacer pero vale puedo ver por lo menos las amistades si cada uno cada uno de nuestros soldados tiene una relación única con sus camaradas a medida que completen misiones de combate juntos su compatibilidad crecerá y al final puede que formen vínculos duraderos esto es una de las cosas nuevas que también han tomado ideas de uno de los mods más populares de XCOM 2 relaciones entre los soldados ahora tengo dos españoles raro habré empezado por Europa pero tengo mexicanos también y canadienses y extraño suelen darte tropas de por la zona en la que esté tu base de operaciones donde empieces la partida pero parece que estamos un poco repartidos y un ruso no sé dónde habremos empezado no sé si empieza siempre en el mismo sitio en el tutorial o sea si activas el tutorial pero tenemos dos españoles lo cual es raro suelen ser raros de salir por lo que he visto yo eh sí gente vamos a misiones pero relaciones entre los soldados esto ya digo vas a ver uno de los mods que había más populares en las que podías crear vínculos entre soldados más que vínculos si participaban en muchas misiones juntos te daban beneficios pero ahora lo han cambiado un poco lo han hecho bastante interesante son solamente vínculos entre dos soldados no entre grupos de ellos y ya veremos para qué sirve y esta mina lo cual es regular está bien para variar un poco de equipo y no llevar siempre a los mismos pero por otra parte las desventajas que puede tener pueden ser muy aleatorias que es una cosa que les encanta meter cosas al azar que dependa de la suerte y no me super apasiona la gente se puede cansar que también es como una mecánica de long war 1 del juego original o sea que han cogido muchas ideas que tienen sentido pero bueno los tiempos de carga son mucho más cortos aunque pierda el tiempo pero quería oír las cosas súper importantes que me tiene que decir jefe central pero ahora las partidas se cargan mucho más rápido lo cual está muy bien y me parece que esa optimización no está en el juego normal solo en la expansión lo cual no lo entiendo lo más cachondo es que si no haces el tutorial la nave funciona perfectamente pero fíjate con el tutorial tienes que hacer una misión extra pero ya es una misión libre así que ahora ya tenemos toma de decisiones los enemigos que hemos visto están más o menos por ahí creo que no corro mucho peligro corriendo esta vez aunque no es recomendable voy a venir hasta aquí no más vale ni siquiera los empezamos a ver este sí ha visto algo ¿qué? esto me va a pasar al principio mucho voy a darle 100 vueltas a la cámara pensando que tengo una proporción hay uno de los mods típicos que hace que la cámara gire menos para poder ver distintos ángulos pero aquí es 90 grados todo el rato así que a veces le daré varias veces cuando quiero dar una vuelta grande y se dará media vuelta a la cámara y va a ser todo muy confuso porque no estoy acostumbrado a no jugar con mods en cuanto salen los mods empiezo a meter mods ahí a probar mods y hay muchos mods típicos ya que son casi obligatorios tener que podemos hacerles una emboscada vamos a ello ¿los turnos pasan si estás oculto? sí pero no va a ser un problema primero porque ha ampliado la cantidad de turnos madre mía ya digo de vez en cuando voy a darle media vuelta a la cámara sin querer porque estoy acostumbrado a tenerle que dar el botón de la cámara varias veces para un giro grande no estoy seguro de que más puede haber por ahí delante no me gustaría ver a dos grupos a la vez esa es la cosa creo que estamos bastante seguros para enfrentarnos a esos dos mamarrachos me voy a poner cerca me quedaré en guardia y les intentaré sorprender y si me quedo cerca con la tía de la escopeta tal vez mejor porque tiene menos puntería de lejos es lo que tienen las escopetas estoy planteando para el turno siguiente este turno no voy a hacer nada pero aún pueden aparecer en mi línea de división el otro grupo de enemigos y prefiero que no bien hablemos de porcentaje 67 es 80 y pico es mejor nada no quietos si que hay gente ahí pero están a la distancia justa en la que yo los veo y ellos no me detectarían creo creo que les vemos porque están cerca del objetivo no por otra cosa pero si vengo aquí a lo mejor sí que activo cosas que no me gustaría activar así que 70% básicamente 70% también tú estás un poquito lejos pero no voy a poder hacer nada para evitarlo estoy pensando empezar estoy pensando empezar con una granada que es lo más probable que haga pero tú en guardia tirarás la granada que tú sí que vas a llegar sí pues están perfectos para una deliciosa granada tú tenías un 70% así que en guardia es bueno y tú tienes un 80 y pico así que en guardia es bueno esperemos que mueran ambos uno de ellos seguro por la granada probable no uno de ellos seguro por la granada seguro eso no tiene cobertura deberían morir ahora hay que empezar la cosa de empezar creo que me obligan a llevar este escuadrón porque van a subir a una clase predeterminada cada uno de ellos a lo mejor pero no porque pueden morir en esta misión ya pueden morir la gente bueno me gusta que la interfaz ahora se distinga más las cosas que te ocurren buenas y malas aparecen en verde si alguien sube de nivel y cosas por el estilo y en rojo si alguno de tu equipo muere así distingues si ha muerto alguien de tu equipo o en las misiones de represalias si ha muerto algún aldeano al azar que honestamente te da igual si vive o muere vale el problema es que aquí hay dos soldados que eso no lo sabemos porque el juego me lo ha spoileado un poquito así que tal vez debería limitar mis movimientos la interfaz ahora es mejor y eso es bueno un cuadrado no vale te voy a dejar en guardia sin embargo voy a moverme a las cajas misteriosas y tú has subido el nivel eso es bueno saberlo para repartir las muertes entre mis soldados a ver si suben todos no sé si ellos vendrán a por mí o no en el juego base creo que la gente no viene mucho hacia mi posición pero poco a poco sé que solamente quedan cinco turnos pero ajá sí que están viniendo oye no rompas el cacharro ese lo necesitamos por cierto y ha habido si acertáis alguna vez tampoco pasa nada como idea con la escopeta no confiaba cuidado con explotar el vehículo ese vehículo va a explotar están saliendo chispicas ese escopetazo ha sido un poco peor de lo que me gustaría los comandos están especialmente equipados para el combate cuerpo a cuerpo en la situación adecuada pueden ser muy eficaces fabuloso cuerpo a cuerpo personalmente llego a este y me preocupa más el capitán no te voy a mentir pero tengo una bonita cobertura completa y granadas que tirar al fin y al cabo el coche va a explotar ya en el siguiente turno lo bueno es que creo que no va a afectar al transmisor cosa de energía a lo que quiera ser pero tu cobertura completa ahora mismo ahí no me apasiona aunque el árbol ese no se rompe del todo y puede que siga siendo completa la cobertura puede que haya perdido un poco el tiempo cuando el árbol es grandécico y también no hay ángulos de flanqueo a medio como había en el primer XCOM con la segunda oleada así que no estoy flanqueando es inútil y él me flanquea después creo que me voy a poner aquí sin más es que hay uno de los mods que también han sacado para el long war 2 ya para el long war 2 no perdón para war of the chosen tendré que conformarme con estos porcentajes que es ángulos de flanqueo como en el primer XCOM vale pantalla nueva de carga XCOM 2 se ha colgado así que tendremos que repetir el último turno me han dado la opción siquiera de activar hombre de hierro cuando he activado el tutorial creo que si activo el tutorial no me dejan activar hombre de hierro ahora que lo pienso pero de todas formas lo iba a hacer sin hombre de hierro por estas cosas XCOM se puede colgar en cualquier momento y esas movidas están descubiertos los enemigos ya oh no ahora voy a fallar creo que a ti te llegué a matar desgraciado ahora no te voy a matar ni de coña seguro un momento estáis en posiciones distintas estáis en posiciones que como como algo ha cambiado en el universo tú esta vez no te has resguardado detrás del tronco este cómo ha podido ocurrir eso siquiera ok nada primera pardoja temporal no ha tardado en aparecer esta vez el comandante decidió coger la peor cobertura del mundo y ser flanqueado tú estás realmente ahí por qué no me ah una cosa nueva en la interfaz lo estaréis viendo objetivos a la vista se puede ver si flanqueas a los enemigos o no te aparecen amarillos y lo flanqueas si no pues nada pero es que tienes una cobertura ahí detrás porque no aparece como que te flanqueo en la mitad de las veces como es que aquí no te estamos viendo exactamente o no te flanqueamos me lo explicas pero sí paradojas espaciotemporales cosa de la interfaz nueva que es buena poder ver a quien flanqueas o no ya digo esperado también uno de los mods típicos como se supone que no te flanqueo desde aquí me lo porque hay una valla por la valla esta acojonante pero aquí me parece que tampoco te flanqueo pero es como información perfecta no es como gotcha como el mod gotcha pero sin hacer falta mods el problema es que tirar mi granada ya no va a ser tan efectivo esto va a seguir explotando eso no ha cambiado en esta realidad misteriosa alternativa así que una granada puede matar al soldado a pie y a lo mejor lo hago por deshacerme de él y punto pelota y así concentrar mis disparos en el otro mamarracho porque a esta distancia poco puedo hacer lo bueno es que solamente explota la parte que tiene el combustible y eso y no la parte de atrás al azar del coche y como no voy a poder hacer gran cosa más contigo supongo que coger este 26 me quedo en guardia y ahora aquí como es que no te flanqueo me lo explica alguien 29% seguro que no estás detrás del árbol todavía pero el juego no te ha cargado donde te tiene que cargar yo creo que este tío está detrás del árbol sin estar detrás del árbol míralo estamos disparando al árbol tú estás detrás del árbol pero por algún motivo has aparecido aquí será posible el juego me engaña ya lo veréis queréis ver un truco de magia tú estás aquí mira lo 3 de daño si es que no sé ya las cosas del juego no explotes la cosa esa la necesito parece que está huyendo el juego me tima muchísimo de algo hay que morir podemos fallar la segunda misión vamos a fallarla aunque si está huyendo quiere decir que probablemente hay un tercer grupo de enemigos y se esté reuniendo con ellos tal vez no me convence no me no me merezca mucho la pena eso Donnie Cook ¿qué opinas de sacrificarse puede que inútilmente porque puede que aparezca un grupo de enemigos si te traigo hasta aquí y tú Boris Smirnoff oh Smirnoff fantástico acerquémonos con cautela nadie sabe que puede haber dos pasos más hacia adelante bien en el siguiente turno desactivamos la cosa esa para que no nos explote en la cara tú sigues por ahí a una distancia relativamente cercana Jane corto la parcial es mejor que nada y creo que ese tío está sin cobertura aunque quien sabe a lo mejor está detrás de otro árbol distinto de otro sitio totalmente distinto 46% casi merece la pena disparar a ver si cuela sabía yo que no pero por intentarlo que no quede ninguna cobertura a la vista pero ninguna vamos pues queremos esto que por lo menos se le parece a una cobertura disparemos a lo mejor algún disparo acierta un día de estos de vez en cuando aciertan los disparos es una cosa que a veces hay que hacer mientras esta cobertura está ligeramente en altura tal vez me merezca la pena venir para acá aunque un poco cerca del fuego lo acabo de pensar corre con tu mami pero va a haber otro grupo más seguro vamos a dejar esto hecho ya se nos voy a dejar en guardia tendría que haber supuesto que el tío va a seguir corriendo eh cuantos beneficios definitivamente ya que estamos cojamos la grande si cuela cuela ya aunque sigue siendo inútil eliminar realmente a todos los enemigos restantes pero bueno si me obligas vamos a tomárnoslo con calma es muy probable que haya otro grupo de enemigos y prefiero que vengan ellos hacia mi que no ir yo hacia ellos a ser posible y coberturas completas es una idea también esto no va a reexplotar así que coberturas completas un poquito más adelantadas de lo que me gustaría hey puedo ver la silueta del soldado si está ah no es un árbol que susto parecía el soldado vengamos hasta aquí no piensa venir tengo que ir yo a por él jenker y tú estás muy lejos va a ser poquito útil con la escopeta a esa distancia me tengo que acercar definitivamente más ¿dónde se ha ido el pavo ese? si no queda más partida casi para acá está ya en la barrera roja misteriosa del límite del mapa ahí llorando para que venga a recogerle o algo voy a agrupar un poco a la gente voy a traer a la comando más cerca porque si no mucha escopeta que tenga va a servir de poco si estoy lejos el ángulo de 45 grados es lo peor la bueno esto es un problema tengo coberturas completas que van a ser flanqueadas de forma inmediata tengo que contenerles a base de quedarme en guardia para que no vengan a flanquearme de forma descarada y tú coge una cobertura completa y reza lo que sepas nada mía que faltaba para el duro no actives mi guardia por lo menos muere por ella el grupo este era de 3 enemigos además no de 2 vas a intentar controlar mentalmente a alguien o revivir si revives me da igual pero no controles mentalmente gracias le gusta mucho revivir a los sectoides los muertos no descansen los alienígenas han encontrado la forma de controlar sus mentes pero tú no toques son soldados de 3 de vida que no son un gran problema pero a estas alturas del juego si podrían serlo pero tengo que librarme de ese zombie y por zombie quiero decir ¿estáis algunos dos a la altura de una granada? no saben no ponerse juntos oh espera ¿habrá un pixel? no no habrá un pixel eh oh el pixel mágico ha vuelto puedo matar a dos mamarrachos con una sola granada y esto es efectivo o sea que es ahorro de munición hablando de munición tengo poca ¿sabes qué es lo bueno de los sectoides? que son vulnerables a los ataques cuerpo a cuerpo que no recuerdo si era una mecánica que había en el original pero en War of the Chosen definitivamente si lo es así que mira que bien hola uy da premios la barrera esta de de la carretera me ha me ha dado el pixel mágico para la victoria y tú eres un capitán y como la niebla roja no es una cosa que vale como no te flanqueo ah no si te flanqueo desde aquí estaba mirando el icono equivocado el de arriba es donde te vas a mover el de abajo es donde estás ahora mismo pues 85% este es el número mágico que me traiciona cada vez que jugaba en dificultad más elevada que normal porque este 85% en dificultades más elevadas es mentira pero aquí es más o menos fiable buen trabajo impecable nadie sabe muy bien cómo después de este asunto con un sectoide que apareció de la nada que vosotros dos no veíais pero el otro sí podemos sacar fotitos foto buen trabajo equipo usando por la libertad levántate y une a ellos y esto voy a tardar mucho tiempo haciendo cosas de estas pero lo importante es podría cambiar muchas cosas de aquí podría cambiar la posición la pose de cada uno de ellos el marco el texto probablemente no me voy a intentar dedicar demasiado tiempo a ello pero después de cada una de todas las misiones se puede hacer un cartelito quiero alguno en el que aparezca más fuego fuego no hay ninguna posición con más fuego tiene que haber fuego si no no es lo mismo he visto antes aquí alguna que sí que tenía algo me vale mejor así que eso sacar foto no voy a cambiar probablemente mucho más los letreros pero tenía que haber un poco más de fuego no había una con más fuego que arda algo de fondo siempre queda bonito sobre todo porque las explosiones visten muchísimo mía lo ves que bien es más la iluminación de no sabía que había una barrera de estas en esta partida ups y a veces se buguea lo cual siempre mola me encanta estamos mirando juego donde camión en llamas luchando por la libertad texto esto ahora sí que lo voy a cambiar estupendo las cosas que nos dedicamos a hacer y un pobre sectoide y muerto también la cámara se ha bugueado así que si la sigo girando a lo mejor aparece ¿dónde estáis gente? ah mira estaban ahí todo este tiempo puedo volver a sacar la foto pero que se vea el coche si tú lo dices continuar ahora sí ya que si no me dedico a las fotos media hora pero probablemente sea la mejor cosa que tiene este mod sacar fotos para todo me encanta que en misiones que en las que por ejemplo tengamos un límite de tiempo y tengamos que huir corriendo siempre tenemos tiempo de todas formas a sacarnos la foto no 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 pero tenemos que ir espera espera foto espera que le pongo un filtro se pueden poner filtros también que no os he puesto y la foto aparece en resultado de las misiones y os digo que han metido un montón más de diálogos de la gente aquí arriba a la derecha os vais a hinchar por ejemplo el portavoz o incluso una radio de resistencia movidas ya las oiremos porque aparecen a montones a montones algunos de los nuestros se han ganado un merecido ascenso comandante imagino que Shen también querrá hablar con usted como su nombre indica nuestros tiradores precisos atacan objetivos enemigos con precisión milimétrica a distancias extremas también están entrenados en el tiro con pistola para los ocasionales encuentros cercanos francotirador esperaba que fueras el hacker porque creo que contigo hackeé la caja esa no, una caja era una cosa eléctrica pero bueno o fue contigo yo creo que estos cuatro están obligados a ser cada uno en una clase distinta siempre para las introducciones estas problemas de tutorial pero bueno sí, sí, sí felicidades y tú hacker y todo de verdad de deporte fantástico y ahora algo de historia pero me acabo de dar cuenta de una cosa perdona Tygan te he cortado a mitad se te va a dejar de oír problema mío ya está solucionado da igual tampoco decía nada interesante eh mira tenemos cosas felices cosas un depósito de datos ya para empezar bueno historia otra vez ya digo ya digo este vídeo tampoco aparece si no haces el tutorial es extraño todo maldito no haces el tutorial con mucha más importancia de la que debería de hecho ni siquiera hemos llegado a ver a Sen hola Sen bien he adaptado el repulsor con piezas recuperadas de su antiguo motor eso debería de corregir la desestabilización vamos Fido funcionará comandante poner en contacto nuestra tecnología con la suya es difícil Lily Shen ingeniera jefe a su servicio seguro que esperaba ver a mi padre con todo lo que ha ocurrido supongo que el jefe central no se lo ha dicho aún ha muerto papá sacrificó todo para que llegáramos hasta aquí esta nave es el trabajo de toda su vida sé que le habría encantado enseñarle todos sus rincones solía hablar mucho de usted puede estar seguro de que estoy lista para terminar lo que empezó aunque no lo parezca desde aquí puedo fabricar casi todo lo que se le ocurra con un poco más de ayuda estará sorprendido de lo que puedo hacer es un honor conocerle por fin comandante ¿cuántos años tienes? puedo prometer milagros comandante pero probablemente pueda montar algo de esto en poco tiempo sugiero que empecemos con un botiquín no tardará en resultar útil ¿cuántos años tenías cuando la primera guerra? ¿estabas por ahí en alguna de nuestras bases jugueteando con las granadas alienígenas o algo? espero que sí bueno da igual que sí se entretenía a lo mejor ahí yo que sé liándola en alguna de las bases espero que sí como ya digo me obligan a construir un botiquín porque tutoriales que Taigan ha progresado en su investigación tenemos que reunirnos con él en el laboratorio oh gratis la primera investigación que me cuentas oh mira una ventaja del tutorial esto no ha tardado tiempo literalmente cuanta de mi propia investigación empleada en este sencillo diseño si lo hubiera sabido ah comandante que oportuno ha habido algunos progresos he logrado determinar varios componentes clave del chip implantado en su cráneo mi análisis revela que su función principal era servir de conducto para transmitir una gran cantidad de datos directamente a su corteza cerebral una vez cortada la conexión principal gran parte de los datos se ha perdido pero quedan varios fragmentos fantasmas por así decirlo observe simulacros de combates tácticos juegos de guerra el volumen de enfrentamientos que procesaba era asombroso es es realmente increíble que haya sobrevivido tanto tiempo aunque tal vez le parezca desconcertante hay una buena noticia este chip guarda un sorprendente parecido con un implante médico que ayudé a desarrollar en la clínica de terapia genética de New Providence por lo que entendí los implantes se diseñaron únicamente para oficiales de alto rango de ADVENT capitanes o superiores recuperar un chip de uno de esos oficiales sería la única forma de saberlo con certeza comandante una mayor comprensión de estos implantes sería indudablemente beneficiosa pues vale examinar un cadáver de ADVENT tengo un cadáver de oficial quiero decir hemos cogido uno ¿no? los oficiales de ADVENT han sido modificados para dar órdenes iónicamente a sus subordinados la clave es el chip implantado que curioso que no me lo pongan como importante pero en lugar de eso voy a hacer armas modulares porque sé a lo que nos enfrentamos así que armas modulares siempre lo primero ¿qué demonios? bien no tengo ninguna habitación abierta siquiera no recordaba cómo funcionaba esto con el tutorial es muy probable que lo que va a ocurrir es que me van a dar un ingeniero obligado en la siguiente misión pero voy a guardar partida que no he guardado todavía no a partida tampoco vamos a complicarnos la vida si al fin y al cabo esto sin ningún mod ni sin nada no tengo que distinguir nada pero creo que habrá algo más historia aquí bueno no seguro que habrá algo más historia déjense del perímetro ¿entendido? comandante bien creo que aquí tenemos algo a pesar de los esfuerzos de Advent aún hay gente que se niega a creer sus mentiras es hora de que sepan que no están solos ya hemos localizado un objetivo para nuestra primera operación señor dada nuestra ubicación actual es imposible que el Sky Ranger alcance esa posición ¿quién ha dicho nada del Sky Ranger? Shen informe de situación ¿listos? ¿la respuesta corta? sí pero será mejor que todo el mundo se agarre bien no sé no no poniendo rumbo al este de estados unidos estamos en estados unidos supongo que españa técnicamente pilla cerca si no cuentas todo el océano lo sabía me van a dar un ingeniero estaba clarísimo sara bauer no se llamaba sara la hija de jap bauer 24 puede que sea la hija de jap bauer no estoy seguro no se llamaba sara como se llamaba da igual no pintaba nada casi nunca lo que pasa es que me van a dar un ingeniero gratis y eso es bueno lo que ocurre es que acabo de guardar qué demonios más da no voy a hacer esto hoy es lo que quiero decir con eso pero no me dejan ni siquiera ir hacia atrás le voy a confirmar tendré que elegir pelotón puedo cancelarlo entonces no no me dejan de hecho puedo cambiar eso hombre por fin por lo menos puedo cambiar de soldados porque la idea sería subir a nuevos soldados para empezar a tener clases de gente hurra que el blanco alguna relación con el mundo puede tal vez no ya veremos pero que lo que quiero decir con todo esto es que el próximo día ya sin tanto tutorial sin tanto vídeo va a haber más vídeos va a haber más misiones predeterminadas pero oye cómo van las relaciones por ahí de la peña jenkely tienes alguna relación posible que tú eres la que más has participado en las cosas no pero tienes buenas relaciones con básicamente todo el mundo tú tienes protagonismo de historia por algún motivo son muy buenas relaciones con mucha gente me parece sospechoso pero bueno porque no sé por qué siempre te dan a jenkely si haces el tutorial no sé qué importancia tiene en particular pero bueno próximo día más xcom cuando sea el próximo día no lo sé cuando toque pero ya será un poco más largo no quería hacer el primer leves muy largo por si ocurría algún error y fíjate qué sorpresa ha ocurrido algún error se ha cortado a mitad pero bueno se ha podido salvar así que no ha pasado nada aunque uno de los oficiales de adven se te transporta mágicamente de sitio eso ya quién sabe cada loco con su tema pero bueno guard the chosen próximo día ya continuamos y hacemos más misiones y más cosas y eso por hoy lo vamos a dejar ya un poco corto pero qué le vamos a hacer venga nos vemos el próximo día cuando quiera ser con más misiones e ingenieros gratis puede o puede que no relacionados con Jack Bauer de 24 aunque la hija tampoco era gran cosa no sé no vi la última temporada que más da no creo que sea nada de todas formas nos vemos entonces adiós y